¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Parity! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿W sounds muy b woodpeум puresticos! ¡Bravo, también! ¡Coboamá, comoramá los goles! ¡Misdorozco! ¡Apidico el alojo! ¡Misdorozco! 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 ¿Crees aler? ¿Crees aler o ves te esco? ¡Gii! La verdad, ¿ventura genera? Te traes el reto Vez, se ha, se ha, te traes el reto Vez, tuiticket de man ¡Vai, va! ¡Vai! ¡Vamos, rasa! ¡Va! ¡Vai, no! ¡Vai para mar-me! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Fot! ¡Fot! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Kald sc굿ate! ¡Bravo! ¡Nos vemos el video, bien! ¡Gol! 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 ¡Fol! ¡Golía, Simpús transforme! ¡Gol LOT! ¡D logo, Dominicka! ¡Gol dice, David! ¡Gol dice, David! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Bailé! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, direct! ¡Gracias porrata! ¡Aten! 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 ¡Control! ¡Gracias a Bic! ¡Gracias a Bic! ¡Gracias a Bic! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!